Tras el festival de Viña, la de Naya Fácil y Pamela Leiva. Naya Fácil vuelve a transformarse en uno de los temas más comentados en redes sociales. En esta ocasión la influencer dio que hablar por un particular mensaje que envió a Pamela Leiva. Todo comenzó cuando la joven confesó que se iba de Chile, pero este viaje solo era de vacaciones a Brasil. Se hasta mostró parte de su recorrido por lugares históricos y hasta favelas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una particular dedicatoria. Lo que fue un homenaje a la humorista que hizo reír al monstruo en el reciente festival de Viña. Pamela Leiva, esto es por ti y por todos los chilenos jajaja, comentó Naya Fácil en alusión a la rutina que realizó la ex participante de 1810. Lo más llamativo es que la propia Pamela Leiva replicó su mensaje y agradeció el apoyo. Pasa la chancho o linda. SOS Grosada, te lo mereces, agregó. Postal que rápidamente se viralizó en redes sociales. Además sus más de 700.000 seguidores han apoyado a Naya en este nuevo viaje, el que ahora realiza junto con dos de sus mejores amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!